sus vídeos reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y suscríbase a mis vídeos porque se van a poner más buenos y más buenos en este día les quiero dar esta botana este soplador cuando me lo trajo la persona no prendía el bombillo aquí el bombillo este estaba seco lo apachurraba y él lo apachurraba y no pasaba gasolina ahora puedo ver la gasolina ok lamentablemente les quiero enseñar una cosa lamentablemente no tuve tiempo cuando desbarate el soplador y lo armé de tomar un vídeo porque no tenía quien me ayudara entonces por eso lo voy a convertir en una botana el bombillo este estaba muy estaba débil y por eso no bombeaba la gasolina también también esta manguera que va aquí atrás del bombillo si ustedes ven la parte está está ya estirada y no sellaba muy bien y no estaba seguro si esto me iba a causar un problema o no pero mejor cuando tengas dudas de una parte que no está seguro si está buena o mala es mejor cambiarla ahora ahora lo que les quiero explicar yo a ustedes en este vídeo a bueno tengo la camisa veanla la camisa la tengo volteada porque es la camisa de la compañía donde trabajo y no quiero que ellos se vayan a molestar anunciándolos a ellos a no quiero acarrear el problema por eso me ellos me dieron un consejo que cuando haga mis vídeos que que no ponga el nombre de la compañía bueno está bien pero les quiero explicar esta cosa en en este día todos todos los motores de dos tiempos estilo jasquivana eco trabajan de la misma manera la idea es es la misma porque me están escribiendo los que siguen mis vídeos y me hacen preguntas y alguien me preguntó que quieren que suba un vídeo de cómo ajustar un carburador para una motosierra jasquivana bueno lo voy a hacer te voy a subir tu vídeo pero quiero que sepan estos cuando tú reparas un motor de estos tienes que revisar tres cosas la primera cosa es tu velocidad lenta o la ralentí la velocidad ralentí que viene siendo que viene siendo el tornillo separado a los dos tornillos de las mezclas que es el l y el h hay tres tornillos el el que tiene una una y que es la velocidad ralentí o la velocidad lenta que viene siendo esto eso es la velocidad ralentí que viene siendo eso es la velocidad ralentí que viene siendo 2.960 ahora esa es la velocidad ralentí que viene siendo 2.960 ahora les quiero explicar esto cada como yo puedo encontrar mi velocidad ralentí como puedo encontrar yo mi velocidad apropiada para mi tornillo de mezcla aire gasolina de la marcha lenta lenta la l y como puedo encontrar yo mi velocidad para la marcha h o la marcha rápida ok primeramente primeramente les voy a enseñar aquí aquí tú puedes comprar esta página en un distribuidor del estil en méxico en colombia en venezuela en cualquier país y lo que tú haces estoy trabajando con un con un soplador br 550 me voy aquí al br 550 y aquí me dice exactamente mi tornillo h y l cuántas vueltas debe tener hay dos tipos este usa dos tipos de carburadores diferentes y para cada tipo de carburador ahí están las vueltas de los tornillos pero mi velocidad ralentí viene siendo viene siendo o esta 2.500 revoluciones por minuto ahora les quiero decir esto yo lo tenía a 2.960 inclusive si está a 3.000 todavía está bien de 2.500 a 3.000 está bien tu velocidad ralentí ok la velocidad ralentí es buena pero a la vez no es muy crítico como tu velocidad del de tus tornillos de mezcla y aire ok ahora ahora tu tornillo ralentí con tu tornillo de velocidad de espacia y de mezcla aire y gasolina van a correr a 2.500 a 2.500 revoluciones por minuto digamos a 2.000 a 3.000 tu tornillo ralentí y tu tornillo de mezcla de velocidad baja o el el tornillo l van a correr a la a la misma velocidad voy a subir un video ajustando un carburador para que lo voy a desajustar y lo voy a ajustar para que les pierdan el miedo a estos carburadores una vez que tu aprendes a ajustar estos carburadores ya tienes la mitad de la experiencia para reparar estos motores se puede decir ok ahora 6.000 revoluciones por minuto ven la hecha ahí ven la hecha ahí ok estas hojas algunas veces no traen la velocidad hecha es muy raro esto lo hicieron así después después les explico porque pero yo apunte yo tengo la capacidad de llamar al servicio técnico de dealer porque soy técnico certificado y me dieron la velocidad correcta y así se revisa la velocidad alta del tornillo de mezcla aire gasolina que viene siendo donde está la h vamos a revisar se vieron que estaba a 6.000 revoluciones por minuto este es un tacómetro ok ya para terminar este video porque tengo otros motores quiero hacer un resumen primeramente este resumen fíjense tienes que tomar un desarmador apropiado para los ajustes hay tres tornillos el de velocidad baja que es el l y el de velocidad alta que es el h pero son tornillos no nomás de velocidad son tornillos de mezcla y aire y hay un tornillo más grande separado de estos dos que es el tornillo de la velocidad ralenti ok no confundan el ralenti con el tornillo de mezcla baja porque los dos operan en el circuito de velocidad baja no sé si me entiendan y no los quiero confundir pero conforme estudiemos más esto van a entenderlo toma años de experiencia para que tú ajustes un carburador con el oído y estos motores les voy a decir una cosa estos motores se pueden quemar fáciles si lo corres muy si lo corres con el tornillo sin el ajuste apropiado especialmente el tornillo de velocidad alta yo cuando aprendí estos motores yo quemé una motosierra gracias a dios era una corriente era barata y la persona la persona fue entendible ni se preocupó entonces para ajustar estos carburadores ocupas ocupas un tacómetro y ocupas las especificaciones y tu desarmador con un tacómetro y las especificaciones es imposible que quemes un motor hay muchos que lo hacen con el oído pero toma experiencia y muchos años le voy a decir yo puedo hacerlo con el oído pero yo prefiero las especificaciones para más profesionalismo y seguridad ok en este día te quiero decir una cosa jesucristo quiere sanar tus enfermedades la biblia dice en éxodos 15 26 que él es jehová nuestro sanador si estás enfermo si estás en un problema si estás confundido llama el nombre del señor jesucristo y él te sanará y te restaurará jeremías 33 3 dice llámame y yo te responderé y te enseñaré cosas que no tienes idea jesucristo te ama y quiere salvarte dale tu corazón dale tu vida a él y empezarás a vivir una vida nueva ok amigos y amigos que tengan un buen día suscríbanse a mis videos el kl el kl para uno reparación de motores de jardinería tengan un buen día jesucristo los ama ok stop ok stop